Mi querida escuela normal, tiempo divino y luz del saber que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se das de la escuela te encuentras aquí, siempre les digas que me ha dado el honor porque tu boca es la gran juventud, todos los caminos te entienden saber que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se desvanecerá que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se desvanecerá que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se desvanecerá que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se desvanecerá que hoy deseamos respeto y amor, cuando en tus ojos siempre se desvanecerá ¡Suscríbete al canal!